Llegaron las lluvias y con ellas llegaron las famosas chikatanas, un platillo exquisito característico de la ciudad de Huatusco, región de las altas montañas. Estamos en el mercado municipal Benito Juárez y estamos con nuestro amigo Margarito, muchas gracias Margarito, él nos va a platicar un poquito sobre estas hormiguitas. Pues verdad, ahorita se llegó la temporada de chikatana cada año y es el exculento manjar de todo Veracruz que se come con huevito, con bistecito, asaditas o en salsa verde. Díganos, estas chikatanas son hormigas que son más grandes que las hormigas que normalmente conocemos, ¿de dónde las traen ahorita? Ahorita viene de muchas partes, viene de aquí de Soledad, de Cardel, de Paso de Ovejas, la más grande es de la ranchería que es de Espila, Tlamatoca y Capulapa, ¿no? La mejor. Perfecto, bueno, miren, ustedes saben que este es un platillo típico de Huatusco, Veracruz, en realidad es nada más una temporada la que ellas salen de sus hormigueros y obviamente eso influye en el precio. Cuéntenos ahorita en qué precio están las chikatanas. Ahorita el kilo está corriendo a 300 pesos, 350 y ya cuando se termina esto llega a valer el precio hasta mil pesos el kilo de chikatana. Aquí vemos, hay unas cubetas donde están las hormiguitas, están vivas, mirenlas. Ah, me acabo de morder. Tenemos chikatana tostada ya compuesta para, tenemos chikatana tostada ya para hacerla rápido, sí. Ok. Si ustedes no quieren estarles quitando las alitas, las patitas, la cabeza, ustedes vienen y ya aquí la compran con Margarito y ya está preparada nada más para que ustedes la cocinen. Más o menos, ¿qué es el tipo de platillos que más cree que cocine la gente aquí en Huatusco? Pues acá la gente les gusta con bistecitos de re, bistecitos de cochino, con sus salsas, sus brijolitos y sus tortillas de mano, ¿no? Y este, y pues se puede hacer, de esas chikatanas se puede hacer con cualquier comida, se puede hacer solita una salsita para ir probándola nada más así solita o con huevo, este, con todo tipo de comida. Que sea bisteces, huevos o todo lo normal. Bueno, pues entonces ya sabemos que se pueden comer en diferentes platillos y no se pierdan la segunda parte de este video porque obviamente las vamos a probar. Claro. ¿Conoces algún otro lugar natural de las altas montañas? Compártenos en tus comentarios tus experiencias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Mira uno de nuestros videos aquí. Síguenos también en todas nuestras redes sociales. Altas Montañas, tesoro de Veracruz. Altas Montañas, tesoro de Veracruz.